Después de que en noticieros hoy mismo se diera a conocer las precarias condiciones que recibían clases los niños del centro educativo, este día la organización Sepudo Capítulos y Huetepeque dio por inaugurado un módulo escolar totalmente equipado, mismo que supera los 35 mil dólares de costo total de tan importante obra para la educación de este sector. Y decirle que ese reportaje que usted hizo en ese tiempo me sirvió de apoyo para poder gestionar este proyecto, con proyectos completos, como se puede observar es un módulo de tres aulas con sus baños para niñas, para varones, pintada con pupitres, con mobiliario para los maestros. Desde la ciudad de Huetepeque para noticieros hoy mismo, Omar Valenzuela. A unas pocas horas de celebrarse la novena edición del Bazar del Sábado en la ciudad Puerto de la Ceiba, las expectativas se muestran a un 100%. Gracias a Televicentro por el apoyo que le está dando a los bazares a nivel nacional. La edición número 9 está aquí en la Ceiba este fin de semana, el día de mañana ya empezaron los preparativos y estamos invitando a todo el sector del litoral atlántico que asista. Los pequeños microempresarios de la zona aseguran que la iniciativa por parte de Televicentro y Emisoras Unidas y la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida ha sido un factor importante para el crecimiento de sus pequeñas empresas. La novena edición se aperturará mañana a partir de las 8 am y se espera contar con la presencia de los pobladores de distintos sectores de la zona atlántica del país. En la Ceiba, un monje. Noticieros hoy mismo. Preocupados por el fenómeno de la sequía, experto en meteorología nacional de Copeco llega a Choluteca para orientar a los productores agropecuarios y ganaderos cómo enfrentar y conducir sus cultivos congruentes al fenómeno de la sequía. Estamos socializando aquí algunas perspectivas para evitar que sea la mayor cantidad de población la más afectada, sino que reduzcamos los impactos que podríamos tener con respecto al fenómeno del niño en los próximos meses. Se hicieron algunas recomendaciones. Y han recomendado que se siembre temprano, que se siembre del 15 al 20 de abril de este año. En Choluteca, a través de Televictoria, Javier Palma, Noticieros hoy mismo. Dona Lucía Sagastumen, junto a su esposo Don Marco Madrid, desde hace 15 años se dedican a la venta de baleadas y con este negocio, han sacado a su familia adelante. Sí, porque ya él se salió de la maquila, no podía conseguir trabajo, entonces ya pusimos el negocio. No, entre los dos hacemos el trabajo. ¿Entre los dos? Sí. Sí, así, así. Sí, es mucho mejor el negocio, es mucho mejor. Pero trabajamos bien, pues, trabajamos tranquilos. No nos falta nada. Desde el municipio de Choloma, para Noticieros hoy mismo, les informó Daniel Mejía. Como parte de la campaña de limpieza Tocó a Recicla, autoridades municipales decidieron cerrar el basurero clandestino ubicado a la orilla de la CA13, entre las comunidades de Salamá y Quebrada de Arena. Tocó a Recicla es una iniciativa de la alcaldía municipal, en conjunto con Sermunaz, y es un proyecto que viene en específico a poder reducir lo que son los residuos sólidos en el tema de la basura. Para buscar salida a la problemática, en los próximos días sostendrán una reunión con representantes de las comunidades cercanas al lugar donde por más de seis años se convirtió en un foco de contaminación y riesgo para los conductores. Nosotros necesitamos la concientización, ¿verdad? Porque de repente de nada sirve decirles, ¿no? Dejen de ir a tirar la basura. Pero no hay una conciencia, pues hay que crear esa conciencia. Pero además hay que crear también una alternativa. Isabel Antunes, Noticieros hoy mismo. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! Hasta el viento scarecifando. Luce a tener una espacio. ¡Gracias por ver la página web en Instagram! Te va 2022. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo se Frontex! ¡Soyffra!